Tres minutos es muy poco, pa' contar toda una vida Y más tarde en su solillo, hace historia de atrás mía Marcando su trayectoria, con actos que no se olvida Le cantaron una historia, a un amigo verdadero Para un hombre amplio y mundo, tres minutos poco tiempo Por eso se me ha ocurrido, por él es un complemento Es de palabra el Señor, siempre muy firme en sus brazos Parte de su vida es, andar por los escenarios Enamorado también, como hace un buen mexicano De su nuevo león querido, un día salió muy contento Y en el suelo americano, ya demostró su talento Siempre sonriendo se mira, pegando a su bajo sesgo Es un hombre de respeto, no le gustan los problemas Pero si acaso se ofrece, el que lo busca lo encuentra Ya lo dijo aquel amigo, carga su escuadra cuarenta También contiene un montón, son puros seleccionados Es muy sencillo el Señor, así se los ha ganado Porque Hernández él se llama, el único es apodado Muy responsable también, y siempre muestra alegría Nunca lo ve con estrés, sabe disfrutar la vida Trae en su mente el bebé, mira muy bien su familia Desde el casa nuevo león, paloma levanta el vuelo Para tener aquel pueblito, llamado Montemorelo Donde Hernández es nacido, pronto verán su regreso